¿Qué pasa con Filipinas? Filipinas es el tercer país del mundo más expuesto a desastres después de China e Indonesia y la gente está desafortunadamente acostumbrada a que prácticamente todos los años haya un tifón de una determinada magnitud. Lo que pasa es que no hay respuesta que sea capaz de hacer frente a vientos de 375 km por hora que además formaron parte de una enorme ola que de manera parecida a un tsunami golpeó la costa oriental del país. Días antes de que el tifón Yolanda estuviera golpeando Filipinas, nosotros ya estábamos siguiendo la situación y pensando qué tipo de intervención sería necesaria. A partir de ahí lo que realmente es importante es movilizarse rápido. Las emergencias exigen de un desplazamiento logístico considerable, muy grande y que además tienes que intentar hacerlo lo antes posible porque en los primeros días la diferencia entre intervenir más tarde o intervenir más temprano quiere decir que no podrías llegar a salvar vidas ya que literalmente es de esto de lo que estamos hablando. Acción contra el Alhambra consiguió poner sus equipos en Tacloban el segundo día después del desastre y a partir de ahí nuestro desplazamiento fue bastante rápido. Estamos contentos porque hemos conseguido unas cifras importantes de gente a la que hemos conseguido asistir. Son más de 200.000 personas las que cuentan ya con un apoyo por parte de la organización y eso sobre todo te da la gran satisfacción de saber que estás llegando a mucha gente que estaba en una situación muy difícil. Es el caso ahora mismo en Filipinas con el tifón Yolanda. Seis meses después, bueno, el tifón no está en los medios de comunicación, sería imposible tampoco y tampoco tiene mucho sentido que lo estuviese, no es tampoco una acusación con respecto a los medios de comunicación. Pero lo que sí que es cierto y es algo que nosotros encontramos todos los días es que las necesidades siguen estando ahí y lo van a seguir estando por mucho tiempo. Y lo que es significativo es que en una situación tan catastrófica como Yolanda se están planeando y por parte de las autoridades filipinas planes de reconstrucción y desarrollo a 10 años. Esto ya da un ejemplo de la magnitud de la catástrofe. Es decir, estamos hablando que todavía en el año 2024 va a haber actividades que están relacionadas con los destrozos que ha causado el tifón. Si bien no se puede evitar que otro tifón golpee, si por lo menos intentan minimizar las consecuencias que este tifón tendría para la población. Eso es algo en lo que actuamos siempre en coordinación con el gobierno del país en el que trabajamos y en este caso en el de Filipinas, que es realmente el encargado de desarrollar estos planes, de darles coherencia y es bajo los cuales nosotros nos insertamos. Las organizaciones humanitarias somos prescindibles y buscamos ser prescindibles. Es decir, en nuestras intervenciones hay siempre una estrategia de salida en la que se contempla cómo vamos a dejar de intervenir, cuándo dejamos de ser necesarios y qué sentido tiene a largo plazo todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, a lo que siempre tendemos es a no ser sustitutos de las acciones de los gobiernos, sino ser facilitadores en un momento en el que el gobierno no tenga la capacidad, llegando a zonas en las que los gobiernos nacionales no pueden intervenir, ayudando al gobierno nacional del país en el que estamos para que sean ellos que son quienes legítimamente tienen el derecho y la obligación de actuar en los países donde nosotros mismos trabajamos. Entonces, la sensación de que si somos prescindibles, puede ser que sea porque lo hemos hecho bien, está siempre ahí y es algo que nos sigue guiando. Gracias.